Y bueno, y una semana después me avisaron que había quedado. La verdad es que en esa semana no sé qué pasó, yo no sé cuántas chicas vieron, si vieron, si no vieron, no sé. En esa audición ya sabías que el personaje... ¿Era cordobés? ¿Era cordobés? Sí, ya sabía. Bien, ¿y le hiciste con tono cordobés la audición? Y muy poco, la verdad que muy poco porque tuve, o sea, como que intenté hacer algo para que vea que me estaba acercando, pero en realidad fue un trabajo muy largo el que hice con el acento cordobello. O sea, fueron seis meses con un coach cordobés que se llama Matías Benedetti, con el que trabajamos mucho tiempo. O sea, yo quería llegar al rodaje sin que el cordobés fuera para mí un impedimento, porque la verdad es que interpretar un acento cuando sos actriz y tenés un papel importante y muchas escenas muy comprometidas es una dificultad enorme. Claro, sí, sí. Pero creo que la has sabido resolver muy bien, yo te sigo ya hace mucho tiempo, te he visto en miniseries, me sorprendí gratamente cuando te vi en la película, no sabía. No sabía nada más que estaba Guillermo. Me encantó tu laburo. Y quiero preguntarte un poco esto, porque todos los que laburamos en tele, en teatro, en cine, estamos en el gran escaparate, muy permeables a la crítica de todo el mundo. Pero uno tampoco puede estar satisfaciendo a la gente, siempre las críticas van a estar. Yo creo que tu laburo fue superlativo, me encantó lo que has hecho. De verdad te lo digo, me encanta lo que haces. Pero digo, ¿cómo te llevas con esta cosa de, viste que en las redes sociales muchas veces la gente hace juicios de valor, en un lugar de mucha impunidad? Yo creo que no hay que darle bola, pero bueno, ¿cómo te llevas vos con eso? Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que, o sea, hay que hacer un trabajo consciente de quedarse con lo bueno, ¿no? Porque si uno va a estar ahí poniéndose mal, pero bueno, a veces es difícil, hay cosas que son un poco hirientes, ¿no? Pero bueno, también es así y hay que bancársela. A mí lo que me deja muy tranquila es que yo encaré el trabajo con mucho respeto y mucho profesionalismo. O sea, no fui a ser una cordobesa en dos semanas, ¿no es así? También me pasa que recibo muchísimos mensajes de cordobeses felicitándome por mi trabajo y diciéndome disculpá que seamos así también algunos cordobeses. Estoy escuchando muchas críticas y la verdad es que no me parece que sea... Entonces, bueno, no es unánime y hay que quedarse con lo bueno, me parece. Está buenísimo que la gente pueda expresarse y es así, la gente puede expresarse y bueno. ¿Qué es igualmente lo que se criticó puntualmente? Lo que se criticó puntualmente yo creo que ni siquiera fue hacia mí directamente, sino fue hacia... ¿Por qué no contrataron a una actriz cordobesa para el rol? Ah, claro. A lo que yo pienso con esto que me parece que contradice la base misma de lo que es la actuación. O sea, me parece que nosotros los actores, nuestro trabajo es componer otros personajes y se hace en todas partes del mundo y han protagonizado películas argentinas, españolas, haciendo nuestro acento también. Y es como... me parece que está buenísimo. Yo considero que para mí es un honor que me haya tocado interpretar un papel en el que tuviera que hacer un acento y tuviera que trabajar a ese nivel. Es como mucho más desafiante, más interesante para ustedes. Es muy desafiante. Y aparte... No te pasa mucho, ¿eh? Es muy difícil que uno tenga a lo largo de tu carrera actoral interpretar otro acento. Yo vi la película y cuando te vi dije, es cordobesa. Es cordobesa. De verdad. Bueno, gracias. Pero a mucha gente le pasó. Todo lo que hace Romina. Pero sí, es cordobesa. Sí, acá otro... Escucha y dice la misma. Porque aparte Romina es un artista joven de pura cepa con mucha formación actoral y eso es lo más lindo, ¿no? Ver a la gente preparada, capacitada para hacerlo. Pero digo, el personaje también tiene un trasfondo interesante, esta relación tirante por momentos con el papá. No quiero spoilearla, ¿no? Pero para aquellos que no la vieron, está buenísimo que puedan ver a Romy y a todo el elenco de granizo. Pero digo, me parece que es interesante e inevitablemente generás un sentido de pertenencia porque todos hemos pasado por momentos de tirantes con nuestros padres, de no reconocerlos, de sentir que son, en muchos casos, ¿no? Personas ausentes, desconocidos, ¿no? Es interesante. ¿Cómo laburaste todo eso también? Sí, es muy interesante. Me parece que eso también es parte de lo que hace que la película funcione tanto. O sea, hay algo de ese vínculo que es muy universal. Por más que la película sea una película argentina y que tenga ciertas cosas muy localistas, el vínculo padre-hija se han podido identificar, ¿no? O sea, de todos lados. ¿Y cómo lo laburé? Bueno, es como largo el proceso, ¿no? Pero yo personalmente tuve con mi propio padre una relación de mucha distancia durante muchos años. Entonces hay algo de eso que me resulta conocido. Y después también es muy fácil trabajar con Guillermo, realmente. O sea, es un hombre muy generoso, muy profesional. Hemos trabajado mucho, Marcos también, hemos ensayado. Hemos ensayado bastante tiempo antes del rodaje y eso a veces no pasa. Así que, bueno, eso, ¿no? De muchas maneras. Pero con buenos compañeros y con trabajo me parece que se puede hacer algo bueno. Como que fluye mejor todo eso. Bueno, me quedo un poco con lo que decía Tommy, ¿no? Con esa relación padre-hijo o hija, que está bueno como está planteado en la película, ¿no? Porque por un lado, digo, se ve la falta que le hizo de esa hija a ese padre, pero al mismo tiempo la pasión de ese padre por su profesión. Sí. Lo que es algo que sucede también. Sí, mucho. Y es esa culpa también que nos sucede tal vez a los padres de decir, bueno, quiero ir por mi deseo, quiero ir por mi trabajo, pero al mismo tiempo tengo, ¿no? Los hijos de hasta dónde. Sí, exacto, hasta dónde. El gran tema es hasta dónde. Yo creo, yo soy madre también y creo que, viste, o sea, te vas a equivocar. Bien. Es como que te das cuenta de que aunque intentes hacer todo bien, te vas a equivocar. O sea, por algún lado va a venir el reclamo y es lógico y es normal también. Pero bueno, en este caso la peli habla también de un hombre que se creyó de alguna manera que la fama y la gente que le decía te amó en la calle era real. Claro. Entonces también te das cuenta de que en el momento en el que ya te equivocaste con un pronóstico que encima no es muy exacto que digamos, ya no te quiere más nadie. Entonces ahí se tiene que reencontrar con el verdadero vínculo del amor que es la hija, la que en realidad había dejado un costado por lo que lo...